Música Que onda perrillas yo soy Montana Y el dia de hoy les vengo a traer un nuevo video para el canal Que va a tratar de un top 5 Que es de los mejores videojuegos para Android Bueno pues yo los invito a que se suscriban Le den like, lo compartan Nos sigan en Twitter, en Facebook Y mas mamá que se les pueda ocurrir Bueno pues También yo los invito a que hagan eso en lo mismo En el canal de Sabraín Bueno pues comencemos Bueno pues en la quinta posicion esta Age of Tomorrow el videojuego Bueno pues este videojuego Se trata de Del futuro, de unos pinches alien que te salen De unos pinches alien que te salen Y los tienes que matar y estas en Eres un militar que tienes que hacer varias mamadas Bueno pues este juego No me gusto mucho Porque no tiene clasificacion Espero y ya me lo la tenga Bueno pues En la cuarta posicion esta Show me the dash Bueno pues este juego se trata de De un cubito que lo puedes cambiar de De varias formas Osea de varios trajes Bueno pues este es de Así de pasar los niveles que seguia por una cancion Y asi nomas tienes que encontrarle la movida y mamada Y asi pasan los niveles Y puedes hacer varias cosas en este videojuego Bueno pues yo los invito a que se suscriban Le den like, lo compartan Y hagan lo mismo en el canal de Sabraín Bueno pues Despues de esto sale el top 3 Que es Day Trigger Bueno pues este videojuego se trata de De zombies Bueno la ventaja que tienes es de que puedes sacar el El maximo partido de un dispositivo Bueno y que Sus caracteristicas es de que esta en 3D Y su calidad de audio tambien es en 3D Igual que su onda sonora de musica en vivo Bueno pues la animacion de los personajes esta grabada En una alta gama de captura de movimientos Y controles intuitivos Bueno pues Espero y disfruten este Gran videojuego que es de masacre de zombies Bueno la manera mas chingona Para mi seria de explosión O con las armas letales Las volatorias Explosivos Potentes o cortos O extremistas O asi nomas mamas que se les ocurra Bueno pues tambien pueden disparar Fuera de sus cabezas Cortar sus extremidades Matarlos con la creatividad que se les ocurra Bueno espero Y les gusto mucho Bueno en la segunda posicion esta Real Racing 3 Que esta es de autos que Que puedes desbloquear varios Como se llama Circuitos Y tambien lo que puedes hacer es de que Hay varios corredores Puedes ir en diferentes pistas Y desbloquear mas mamadas Bueno pues este juego requiere mucha Memoria Que es de 1.3GB De espacio libre Bueno pues Lo chido de esto tambien es de que De que puedes hacer 100 coches Y que Que puedes hacer 100 coches De las principales marcas Que es Ford Aston Mighty Ferrari Y mas mamadas Que salen Y de esta Salen 22 coches Para tu dispositivo Bueno pues tambien Cuenta con 22 Pilotos 90 vehiculos Y mas mamadas Que salen De las fabricas Como ya dije Ferrari Porsche Chevrolet Mercedes Benz Bugatti Audi En la primera posicion esta Mortal Kombat X Bueno pues este fue Este es un gran videojuego Porque Tiene Grandes graficas Igual que el Daytrigger Bueno pues Estas son una de las mejores graficas Que tiene Que es en 3D Bueno espero que en este juego Experimenten la sensación De divertirse mucho Porque este es un gran videojuego Que Que tiene muchas armas Hay mucha sangre Y mas mamadas Por ejemplo Tiene muchas armas que Que pueden hasta Cortarle la cabeza Y mamada Y se ve todo en 3D Bueno Puedes crear tu propio equipo De luchadores En Mortal Kombat X Y Quitar a otras batallas Y puedes obtener Otras batallas Bueno pues yo los invito A que se suscriban Le den like Lo compartan Y hagan lo mismo En el canal de Salvain Espero y les haya gustado Estos videojuegos Espero y sea una Una gran ayuda Para ustedes Por si quieren Descargar un videojuego Bueno pues yo los invito A que vean mi video anterior Que se trató De como tener Intergratis A través de la aplicación TroyBPN Como ya dije en la descripción Bueno pues Espero les haya gustado Eso fue todo de mi parte No olviden suscribirse Dale like Compartilo Añadirnos a Twitter Y ya Adiós Añadirnos a Twitter